Música Aparecieron los jesuitas y dijeron lo siguiente Necesitamos inteligencia militar religiosa Necesitamos cambiar el orden cronológico de las profecías Para que todos los reformistas dejen de apuntar al papado como el anticristo Tremendo ¿Cómo es la cosa? Repite que no te entendí Necesitamos cambiar el orden cronológico Decir que esto no se ha cumplido y que esto se cumplirá al final Aunque se haya cumplido Para que dejen de mirar al papado Y allí mis hermanos Entre este grupo Aparece Francisco de Rivera Sacerdote jesuita 1537 1591 ¿Sabe lo que hizo Francisco de Rivera? Francisco de Rivera Fue un brillante sacerdote jesuita Y doctor en teología en España Básicamente dijo Aquí estoy Envíame Al igual que Martín Lutero Francisco de Rivera También leyó a la luz de las velas Las profecías sobre el anticristo El cuerno pequeño Y el hombre de pecado Y la bestia Que representan la misma cosa Pero debido a su dedicación Y lealtad al papa Llegó a conclusiones muy diferentes A la de los protestantes Él no se levantó en la reforma Él apoyó al papado Y que hizo Estas profecías del anticristo No se aplican a la iglesia católica En todo dijo Los protestantes están equivocados Son ignorantes teológicos Han tomado los símbolos mal Se han guiado mal Pobrecito Lutero Lutero se equivocó Y entonces le preguntaron ¿Y a quién se aplican? Y proclamó A un solo hombre siniestro Que se levantarán En el fin de los tiempos ¿A dónde mandó las profecías? Déjeme decirle que Cuando Rivera nace Está plena la persecución Y la muerte Y se está cumpliendo La cronología profética Y el hombre de pecado Ya apareció Y cambió los tiempos Y la ley Y viene Rivera y dice Simplemente se levantará Al final No ha levantado todavía Pero Rivera Están matando a la gente Y los llaman herejes No se ha levantado Pero cambió la iglesia a la ley No se ha levantado Y punto Fantástico Fue la respuesta de Roma Este punto de vista Fue rápidamente adoptado Como la posición oficial Católica Del anticristo O sea que si usted Le pregunta a un católico El católico le va a decir No, no, no El anticristo No, eso está en el futuro Bien lejano Y resulta que ya gobernó Por mil doscientos sesenta años En mil quinientos noventa Rivera publicó Un comentario Sobre el apocalipsis De quinientas páginas Mis hermanos Como una contrainterpretación A la opinión predominante Entre los protestantes Que identifican Al papado Con el anticristo Rivera aplicó Todo el libro Del apocalipsis Al tiempo del fin Y no a la historia De la iglesia Diciendo Habrá De tres y medio años Literales Más o menos Inmediatamente Antes de la segunda venida El anticristo El anticristo será una sola persona Malvada No un sistema Que aparecerá siete años Antes del fin Y que sería recibido Por los judíos Y reconstruiría Jerusalén Verdad Verdad Sí Y entonces ¿Por qué Lutero Calvino Esos están locos Esos están Se le fueron los tiempos Los tiempos Es como nosotros Decimos No ha aparecido El anticristo Es un solo hombre Malvado ¿Y cuándo va a aparecer Rivera? Al final Siete años antes Que Cristo venga ¿Y cuándo son esos siete años? No sabemos Qué forma tan Interesante De estudiar la teología Ahora la cosa Se pone un poco Más complicada Porque Manuel de la Kunza Que fue otro Jesuita chileno Escribió un manuscrito En español titulado La venida del Mesías En gloria y majestad Bajo el seudónimo De Juan Josafá Rabín Bencerrá En 1971 La Kunza Escribió bajo Un nombre judío Para ocultar El hecho De que él era católico Con el fin De dar a su obra Una mejor aceptación ¿Adentro de dónde? Del protestantismo Pregunto ¿Están usando Inteligencia militar? ¿Se están disfrazando? Su objetivo principal También era un defensor Del futurismo La Kunza Deliberadamente Trató de aliviar La presión Sobre el papado Al proponer Que el anticristo Estaba todavía Lejos en el futuro Su manuscrito Fue publicado En Londres España México París Entre 1811 Y 1826 Inteligencia militar Vamos a confundir Sigo leyendo El futurismo El futurismo De Rivera No representó Una amenaza Positiva A los protestantes Durante tres siglos O sea Por tres siglos Esa visión De Rivera No hizo Mayor ruido Solo Se limitaba Prácticamente A la iglesia romana Pero a principios Del siglo XIX Resurgió Con la vehemencia Y se aferró A los protestantes De la iglesia oficial De Inglaterra Se filtró La teología Del futurismo Todo eso Es para adelante Eso no ha pasado Todavía Pregunto ¿Conoce usted Este nombre? O este O este título ¿Cómo dice ahí? ¿El qué? El rapto Secreto Mire Parece El traje Que yo cargo Quedó el traje Ahí En el mueble Pero de repente Se quedó gente Y otros se fueron Y entonces ¿Y dónde está Oliver? Que no aparece Y no se Lo raptaron El rapto Secreto Escúcheme bien Esto Es Inteligencia Jesuita Hermano protestante ¿Tú crees en el rapto Secreto? Yo creo En el arrebatamiento Pero no creo Secreto Mire esto interesante En 1828 Sus reuniones Al aire libre En Escocia Edward Irving Atrajo a una multitud De 10 mil personas Su iglesia en Londres Sentó Un millar De personas Y que se llenaba Semana tras semana Con el pueblo Extraído De los círculos Más brillantes E influyentes De la sociedad Irving Descubrió el libro De la Kunza Que la Kunza Hablaba que Todo era futurismo Todo está en el futuro Lo descubrió Y estaba Profundamente Conmovido Por él En ese momento Irving Que era un hombre Protestante Escuchó lo que Él cree que es Una voz del cielo Que le ordenaba Predicar El rapto Secreto De los santos ¿Y sabe qué? Faltaba un eslabón En la Capacidad De inteligencia De los jesuitas En la parte militar Un eslabón Si nosotros Decimos Que todo eso Será en el futuro Y está Escuché lo que Le voy a decir Porque esto es serio Lo que voy a decir ahora Si nosotros Decimos Que todas estas Profecías Que hoy día Estoy nombrando Están en el futuro Muy lejano ¿Qué le vamos a decir A la gente Para que Cuando vean Que se les va a perseguir Y a matar No sospechen No sé si entiende Lo que estoy diciendo ¿Qué les vamos a decir Para que no sospechen Cuando vean La gran tribulación Porque Nosotros vamos a perseguir Cuando retomemos el poder Enseñémosle Que se los vayan a llegar A llevar en un rapto secreto Escuche esto La enseñanza Del rapto secreto Fue introducido En los Estados Unidos Y Canadá En la década De 1860 Y 1870 Por John Nelson Derby 1800 1882 Aunque hay algunos indicios De que pudo haber sido enseñado Ya en la década 1840 Derby Visitó Los Estados Unidos En seis ocasiones La nueva enseñanza Se estaba extendiendo Un predicador Congresional Congresio Perdón Congregacionalista Con el nombre De Seis Coffield Estuvo bajo la influencia De Derby Y los hermanos Plymouth Una cortina De humo Yo estoy seguro Que todavía Usted está esperando La llave Para entender El tema ¿Está preparado Para abrir La llave? Voy a abrir La llave Voy a sacar La llave Para que conecte Todo el tema Y la contrainteligencia Jesuita ¿Está preparado? Voy a citar A un pastor Que falleció Por cierto Archiconocido Protestante Y mire Su mentalidad En cuanto Al retorno De Jesús Y dígame usted Si esta mentalidad No tiene Un fin Jesuita En el fondo Gigi Avila La Biblia Profetiza Que en este Tiempo Los siete Años De tribulación Se va a manifestar Un anticristo En pocas palabras Aún no se ha manifestado Este hombre Es un misterio Al momento Por amor al Señor Aquí no hay Ningún misterio El que esté Mirando este programa Yo le invito A investigar Este tema Aquí el misterio Está bien claro Mis hermanos Pero se manifestará Con gran engaño En el futuro Y el tiempo De su aparición Está muy cerca Dice Gigi Avila Por lo menos De todo lo que dice Por lo menos Pegó una Porque está Por reaparecer Este poder Iglesia Majestado Sabemos Que ese hombre Se manifestará En breve Y engañará Todas las naciones ¿Tiene razón Gigi Avila? Si Pero ahora Note lo que añade Pero antes De que este hombre Aparezca El pueblo De Dios Desaparecerá Tremendo ¿Cuándo Desaparecerá El pueblo De Dios? Antes O después Antes El rapto De la iglesia Es el evento Que nos librará ¿De qué cosa? De este terrible Juicio Ahora Yo se lo voy a decir En español Aquí está La matemática Jesuita La inteligencia Militar Enseñemos A los protestantes Que Dios Se llevará Su pueblo Antes del Antes del Desastre Que viene De la persecución Que viene De los juicios Que vienen Y ellos No se preocuparán Por quien Perseguirá A la iglesia Brillante Brillante Enseñenles Que no van A pasar Por ningún Rapto Perdón Por ningún Juicio Ni nadie Los va A perseguir Y no se Preocuparán Brillante Mis hermanos Hoy día El pueblo Protestante Está en tinieblas En cuanto a la Venida de Jesús No tienen Ni idea De cómo Se está Perfilando El mundo Tristemente Lo digo Con dolor En mi alma Lo digo Y escuchen Lo que le voy a decir Y nosotros Que sabemos Queremos andar Con la boca Callada Como es posible Mis hermanos Que esa sangre No caiga Sobre mí Ni mi familia Es mi deber Anunciar Que el tiempo Es cercano Mis hermanos Todo se está Cumpliendo Los protestantes Ya han cedido Han dejado pie Para que El catolicismo Reine nuevamente Las religiones Del mundo Unidas al espiritismo Dicen amén Y nosotros Tenemos un Mensaje potente Viene una Tremenda Tormenta Los únicos Que tienen El anuncio Para dar Son los Adventistas Del séptimo Día Mis hermanos Porque En que En el mundo Hay judíos Mesiánicos Hay gente Que guarda El sábado No tienen La información Y la inteligencia Que Dios Ha dado A su pueblo Esto es algo Serio Esto no es Para jugar A la iglesia Esto es para Hablar de un Mensaje Poderoso Estamos entendiendo Lo que estoy Diciendo Engañaron Terriblemente Al mundo Lograron Su objetivo La contrainteligencia Entró Y mintió Abiertamente Y tengo Tengo algo Que decirle Mis hermanos Cristo viene Cristo vuelve Y su venida No va a verse Por CNN En Mateo 24 Dice Inmediatamente Después de la De la tribulación Después de que Antes o después Después Dice De aquellos días El sol se oscurecerá La luna Adorará su resplandor Las estrellas Caerán del cielo Las potencias Serán conmovidas Entonces Óyeme Yo no veo Nada escondido Aparecerá La señal Del hijo del hombre En el cielo Y la lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Calladito En silencio Con poder Y gran gloria Dice la escritura Bendito sea El nombre De Jesús Dice Apocalipsis 1 7 He aquí Que viene En CNN Noticias Por Direct TV No se lo pierda Por HBO He aquí Que viene Con las nubes Y que dice Y no es El ojo Del entendimiento Es este ojo Que usted Tiene aquí Estos dos Y el que Tenga uno Uno Y el que Este ciego Verá Todo ojo Le verá Y los que Le traspasaron Y todos los Lirajes de la tierra Harán lamentación Por él Fíjense que Pedro ratifica Lo que dice Juan en 2 Pedro 3 10 Pero el día Del Señor Vendrá como ladrón En la noche En el sentido De sorpresa Porque ladrón No avisa Aunque sus profecías Anuncian Claramente Será sorpresivo Para el mundo En el cual Los cielos Quedarán ahí Pasarán Con gran Destruendo Que es un gran Destruendo Ruido Y los elementos Ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ellas Hay serán Quemadas Solamente Comparto unos Yo pudiese Pasar toda la noche Citando textos Donde hay ruido En la avenida De Cristo Mire este texto Este texto Lo miró Jeremías Jeremías Entra en visión Y dice Mis entrañas Mis entrañas Me duelen Las fibras De mi corazón Mi corazón Se agita Dentro de mi No callaré Porque sonido De trompetas Oído Alma mía Pregón de guerra Hasta cuando He de ver bandera He de oír Sonido de trompeta Jeremías Estaba profetizando Lo que ocurriría Con Babilonia Pero ahora Lo conecta Con la avenida De Jesús Y dice Mire a la tierra Y que estaba Desolada y vacía A los cielos Y no había en ellos Luz Como es eso Que se queda un pueblo Y que se pone el templo Y mientras los judíos Pasan por otro juicio Que es eso Mire a los montes Y temblaban Y todos los collados Fueron destruidos ¿Sabe lo único Que me gusta? Lo que más me gusta De este pasaje Es que Satanás Se va a quedar En esta tierra En ese estado Mil años Señor Mil años Oscuro Tremendo regalito Para que medite Tremendo regalito Y temblaban Tremendo regalito Tremendo regalito ¡Gracias!